Nosotros en realidad lo que consideramos que hubiera sido bueno, hubiera sido, digo, porque ya se ha manifestado el municipio, que no va a dar lugar a ese pedido, ¿no? Pero hubiera sido bueno que en el marco de la baja de combustible, que es una baja que se produce por la baja del petróleo crudo a nivel internacional, se hubiera trasladado al pasaje de colectivo. Había das cuenta de que a partir del 1 de enero, el boleto de colectivo aumentó de 5 pesos a 8,50, lo que significa un 70% en el bolsillo del vecino. Entonces, hubiera sido importante que considerablemente ese 5% del combustible, esa rebaja, hubiera el boleto, en realidad es simbólico, porque es de 8,50 a 8 pesos nada más. Sí, perdón, Roberto Toledo indicó recién que sería de 8,50 a 8,46 esa disminución. No, 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 es a 8, o sea, yo tengo otros cálculos, otro número, porque ellos hablan de que hay que sacar en cuenta, dice, subsidios y costos laborales. Los costos laborales siempre están, pero si hablamos de subsidios, el subsidio municipal, el nacional y provincial, están regulados por el precio de la Nasta. O sea que la mayoría de lo que se evalúa a la hora de calcular el boleto de colectivo está regulado por el precio de la Nasta. Así que bueno, pero bueno, ya hemos, por lo menos, impuesto la idea, ya se manifestó el municipio. Lo que yo te quería manifestar es que vamos a pedir que el municipio arbitre ante el gobierno provincial lo antes posible el subsidio estudiantil gratuito. Sabemos que el año pasado, los últimos meses del año, se pactó entre el gobierno provincial y Taizur un subsidio gratuito para todos los escolares de Río Gallegos. Bueno, este año se firmó un convenio, se puso en ejecución la concesión de línea 7, pero no se ha hablado. Y sí se habló del nuevo precio del boleto estudiantil, que pasó de 1,20 hasta la última vez antes de que sea gratuito, a 3,40, lo que significa un 185% aumento. Es una locura. La verdad que vamos a pedir que la municipalidad esta vez intervenga ante el gobernador Peralta o el ministro que corresponda para que durante el 2015 tengamos boleto estudiantil gratuito. Hubo mucho malestar en este último tiempo con la empresa Taizur por justamente la manera en que prestaba sus servicios. ¿Considera que debería haber un control más fuerte con respecto a línea 7 para evitar este tipo de faltas en las que caía permanentemente la empresa? Sí, nosotros lo que creemos es que esta es una etapa nueva. Recién está comenzando línea 7, está incorporando parte de su flota automotor. Y nosotros ahora hemos pedido para esta semana una reunión con el nuevo concesionario. y vamos a visitar a los nuevos concesionarios y además vamos a hacer una recorrida, vamos a ir conociendo un poco cómo se está movilizando y cómo se está trabajando la línea 7.